Música Si a tu corazón yo llego Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillo el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecí y no lo he dado Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillo el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón Y seguir viviendo sin tu amor No entiendo que sí y no vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillo el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón No queda más que viento No queda más que viento De seguir viviendo sin tu amor ¿Ahora esto? ¿Ahora месте o antes No queda más que viento No queda más que viento Dentro de tu Desert